Hola, bienvenido a la página web de los institutos intensivos, yo soy Andrés y estoy en el caserío Bajerri. Hace unos 19 años, en 1998, empezamos a organizar unos institutos intensivos y consistía en un sábado tener cinco horas de estudio bíblico. Traíamos un pastor, un predicador, maestro normalmente de fuera, y pues trataban diferentes temas de la Biblia, como podían ser libros de la Biblia, hemos hecho Ruth, Colosenses, Jeremías, Ezequiel, Génesis, en fin, podían ser temas, podían ser temas doctrinales o personajes como José, también como Ruth o Daniel, en fin, muchos temas variados que pensábamos que eran buenos, prácticos y buenos para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, desde el principio, aunque eran días de casette y grabadoras muy antiguas, pues empezamos a grabar las sesiones, y a lo largo de los años, pues modernizándonos poco a poco, pues entramos incluso en vídeo, y entonces, no para todos los institutos, pero para muchos institutos, tenemos audio y vídeo de todas las sesiones, y hemos querido, pues, darlo a conocer y ofrecerlo así gratuitamente para quienes quieran crecer en su conocimiento de la Biblia y su vida espiritual. Entonces, pues os animamos, o te animo a mirar en el menú, hay una lista de institutos, y ahí se puede ver los institutos que hemos tenido, que hasta la fecha han sido 47, y se puede ver en cada instituto si hay, si estamos audios, o los vídeos, o las dos cosas, y bueno, pues ir a, pinchar en, o buscar en el menú, el instituto que uno desea ver, y, pues, acceder a esos, a esos vídeos en YouTube, o, o los, los audios. También, en muchos de ellos hay opción de bajar el, el, el cuaderno que entregábamos en ese día, pues, por lo menos se puede bajar el PDF y usarlo en la tableta, o imprimirlo. También hay, eh, álbumes de fotos, y bueno, pues algunas veces un vídeo también, eh, de resumen de ese día. Entonces, hemos tenido maravillosos, maravillosos tiempos aquí, estudiando la palabra juntos en, en un sábado entero entregado a ello, y nada, pues esperamos que pueda ser de bendición para, para quien quiera, eh, y quien tenga interés en, en, en los, eh, en los institutos. Entonces, pues, gracias a Dios, no sólo por este lugar, en donde podamos, pues, organizarlos, pero también, eh, por el poder, eh, con la tecnología, ofrecer estos institutos, esta muy buena enseñanza, a, a hermanos, pues, seguramente por todo el mundo. Así que, a Dios sea la gloria en la hombra, y nuestro agradecimiento a Él por, por permitirnos este ministerio. Así que, como se dice aquí en el País Vasco, ¡Agur!